Alcón, Raimundo, vuelvo a atacar. Monta un briosequino, blande un sable con la diestra y sujeta a la rebelde brida con la izquierda. Aplica las espuelas, ordena atacar, replegar, izquierda, derecha, sin dormir, sin comer ni beber. Ataca con la lanza, con el sable, baja del equino, vomita fuego, repela la causa injusta. Así protagonizó Alvado Cinco y sus flanqueadores, venciendo por siempre al corvo felón. Un día la felonía vistió de bicolor. Allí cayó por delación nuestro albaracín paterno, nuestro lanchima materno, nuestro Gregorio Tagneño. En la gloria están Tarapacá, Ite, Locumba, Buenavista, Campo de la Alianza, Sausini. Los flanqueadores de Tacna, el escuadrón inmortal, veló, vela y velará al Perú desde los distintos campos de batalla. En su lucha tenaz contra la ignorancia, contra cualquier enfermedad moral. Tagneño sin par, con el coronel Gregorio Alvado Cinla Chimpa. Presente. Planqueadores de Tacna. Presente. 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 Presente.